Cosas que solo pasan en Argentina y Córdoba. ¿No vas a poder cargar? Como se nota que nosotros estamos en bolas de caballo. ¿Y lo vas a cargar? ¿Qué es eso? Vamos a hacer que hay aquí lado. ¿Tú quieres subir solo, padre? No, 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 no. ¿Qué es eso? Mira la guacha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre lo subía así, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! Ahí está, ahí está, ahí está como antes, ¿eh? Miren. Fueron perros, ¿eh? Échate ahí. Chate, 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 chate. ¿Y se ha hecho? E, ee... ¡Me, me, 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 me. ¡Ee, me, 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 me! ¡Ey! ¿He, me, 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 me... ¡Ey! 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 Gracias.